Hugo Blanco fue el héroe de juventud de mi padre, uno de los que inflamó los corazones de aquella generación de peruanos tras las esperanzas de la Revolución Cubana. ¿Por qué asaltó el puesto de Puquiura, Blanco? En el Valle de Lares, la explotación era inicua. Los trabajadores de un fondo laboraban gratis 12 horas al día, incluyendo a mujeres y niños. Concrétese a responder la pregunta. Sea breve, Blanco. Es que los abusos no han sido breves, tribunal. ¡Abrevielos entonces! He hecho por aumentar a Hugo Blanco, ese grupo más, para no abandonar al campesino. ¡Tierra Muerte! ¡Vencemos! ¡Canzañero! ¡Vencemos! 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 Yo estoy completamente en contra del terrorismo. Yo creo que a la gente hay que convencerle con palabras. Ahora, cuando la gente decide armarse para defenderse, bueno, es autodefensa. ¡Vencemos! ¡Vencemos! Hola, Dios mío.